a mi página, a mi canal de Cripto Capital. Aquí estoy yo, tu servidor Camilo Coles y estamos aquí para enterarnos de las últimas novedades, noticias de lo que está pasando en el mercado del Blockchain y con todas estas novedades de proyectos que están siendo lanzados como criptomonedas. Hoy vamos a hablar de este super proyecto que se llama Media Protocol que ha captado mucho nuestra atención. ¿Por qué? Porque es una forma de manejar las redes sociales de una manera descentralizada. Ya sabemos que los medios están centralizados y básicamente ellos han iniciado lanzando una plataforma que está también apalancada sobre el Blockchain de Ethereum y aquí podemos ver, esta es la aplicación y en la aplicación podemos ver que tenemos diferentes noticias. La aplicación se llama CryptoCatnip y bueno Media Protocol dice que es un protocolo para URLs inteligentes y busca tokenizar la web. Entonces dice que estas URL inteligentes se apalancan en el Blockchain para permitir a los publicadores recompensar a los visitantes por el tráfico y por incentivar este tráfico a sí mismo para proveer datos transparentes y compartir sus ingresos a través de ventanas de pago que sean poco complicadas. Entonces, ¿qué están buscando ellos? Básicamente es devolverle o redistribuir el poder de los dueños de los medios para que los partidos intermediarios que se estaban beneficiando anteriormente gracias a estos proyectos, ahora a través de la plataforma podamos tener nosotros acceso a compartir y recibir y al mismo tiempo tener un beneficio de la información que estamos intercambiando para que las empresas también puedan tener una buena información a través de las cuales puedan basar sus campañas y sus segmentaciones de marketing. ¿Cuáles son las cualidades que tiene el proyecto de Media Protocol? Ellos nos dicen que son transparentes, directos, sostenibles y que cambia el mercado. ¿Por qué son transparentes? Porque ellos están liberando a los creadores, a los distribuidores, a los promotores y a los consumidores de estos intermediarios terceros partidos y de algoritmos escondidos. ¿Qué quiere decir estos algoritmos escondidos? Los que trabajamos con la segmentación y con los ads en Google y en Facebook sabemos que hay ciertos algoritmos que a veces te pueden premiar o castigar por la calidad de tu publicidad pero están cambiando constantemente. Ahorita nos enfrentamos con los algoritmos de Facebook que prácticamente han duplicado y triplicado sus precios en los últimos seis meses donde todas las empresas han visto una disminución considerable en lo que es los alcances orgánicos y todos han tenido que aumentar sus presupuestos para realizar más pautas en vez de que tenga alcance orgánico. Esto quiere decir que ya las páginas no las están viendo. Entonces le han quitado un poder al creador de contenido y están controlando el monopolio porque Facebook es una sola empresa, asimismo Google. Entonces aquí lo que busca es que la plataforma permita hacer transacciones de una manera descentralizada y directa eliminando a este tipo de intermediarios que pocos beneficios otorgan al mercado. También nos dice que es directo que elimine estos intermediarios y esta relación entre creadores de contenido, publicadores, consumidores para que cada quien mantenga el control y sea recompensado por su parte. Es sostenible. Dice que el protocolo, el media protocol, no hay, digamos que tarifas adicionales para los creadores o publicadores y el control es mantenido por cada parte. Los creadores de contenido y publicadores son directamente recompensados por el contenido que ellos crean y promocionan incentivando a los consumidores también a que sean recompensados por la preferencia de datos personales que ellos generan. Revisando la aplicación de CryptoCartney, pues básicamente es una aplicación donde tú revisas las noticias del mercado y observa, hay unas patrocinadas y hay otras que no lo están y tú puedes elegir cuáles son las que más te convienen. Por ejemplo, si ves que te están saliendo muchas noticias de un medio del cual tú consideras que no te está generando un beneficio para tu información, tú simplemente lo eliminas como un estilo Tinder y si te gusta lo pones en los medios que te interesan. Entonces también nos dice que tradicionalmente como intermediario, así como los periódicos o las plataformas de distribución contenido, siempre los beneficios son desproporcionados en la relación entre creadores, publicadores y consumidores. Entonces Media Protocol busca romper este paradigma proveyendo una fundación económica escalable que permita una transparencia y seguridad directa. Entonces acá básicamente este es el modelo en el que funciona Media Protocol. dice que un juego de reglas gobierna el intercambio de transmisión de datos entre dispositivos. Entonces el Media Protocol tiene un juego de reglas que gobiernan el flujo de valor entre actores en la industria del marketing y la publicidad. Entonces Media Protocol será usado para crear un ecosistema que apalanque el poder del blockchain para traer transparencia al flujo de valor entre los usuarios y los medios. Aquí nos explican que es CryptoCabNib, dicen que es la primera app descentralizada para incorporarse al Media Protocol y demuestra un modelo de distribución de contenido con avances para las publicaciones y para los consumidores. Aquí podemos bajarlo, está su link. Ahorita actualmente está disponible para Apple y para Android. Los tokens de Media Protocol tendrán el nombre de Media y es el medio a través del cual el valor es intercambiado en el sistema de protocolo de Media Token. Como quien dice es el combustible. Entonces aquí nos explican que el contenido, hay un monopolio actual de contenido que le pertenece a los dueños de los medios centralizados como mencionaba anteriormente como lo son Facebook y Google y las plataformas de distribución son ineficientes y no son sostenibles. Los creadores, los publicadores y consumidores desean tener más control y transparencia en lo que crean, en lo que distribuyen y en lo que consumen de manera equitativa y que no haya un portal intermediario. Entonces con la plataforma de Media Protocol no hay algoritmos clandestinos, relaciones intermediarias o acaparadores de datos centralizados y el Media Protocol permite que hayan intercambios directos e interacciones en una nueva economía donde hay incentivos para cada participante. Por ejemplo, el creador de un canal directo para publicistas promueve contenido a través de incentivos de consumo y los consumidores pagan directamente por contenido y se recompensa también a los creadores de contenido y publicistas con tokens de Media por generar todo este tipo de interacciones. Asimismo, el Media Protocol incentiva recíprocamente la creación, distribución y consumo de contenido para que cada participante tenga un grado de control y de reseña o de revisión en lo que es la plataforma. Aquí nos muestra el ejemplo de una aplicación descentralizada en el protocolo de Media que es CryptoCatnip. Era la aplicación que les estaba mostrando y aquí tenemos eventos en los que van ellos a participar en Hong Kong, en New York City, también en New York City, tres eventos en Lyons, en Cannes y vemos que en eventos pasados han estado en el Death Country en Cancún, en el Blockchain Expo en Santa Clara, en Blockchain Week en Miami, en el World Economic Forum en Davos, en el Mobile World Congress en Barcelona, en Hong Kong, en Hong Kong en Inmutable Blockchain Summit, en Formation of Digital Future Council y en Penn Blockchain Conference. ¿Ok? Además de esto, el proyecto es un proyecto que tiene gran respaldo, está siendo respaldado por algunas empresas y tiene un equipo que junta varias décadas de experiencias sin contar sus asesores. Vamos a ver un poco quién es el equipo que está detrás de Media Protocol. Dice que son veteranos en la industria con más de 30 años de experiencia en los medios y espacios de publicidad. Entonces Media Protocol está siendo incubado por Codec.ai, es la empresa madre o la empresa matriz que tiene experiencia probada en entregar productos y valor a los medios, a la comunicación y a las industrias del marketing. Entonces tenemos como cofundador a Martin Adams, es el cofundador de Media Protocol y de Codec.ai, que es una compañía de inteligencia artificial. Martin se graduó de la Escuela de Leyes de Harvard, donde trabajó en el Berkman Center for Internet and Society y se especializó en propiedad intelectual y en la economía digital como abogado en Nueva York. Ha estado involucrado en establecer una de las primeras compañías de social media y ha sido reconocido como uno de los top 100 emprendedores del Reino Unido por Maserati. Tenemos a Tom Graham como cofundador también, es socio administrativo en TLDR, es una firma de asesoría de criptomonedas para fondos de inversiones, es cofundador de Media Protocol y de Digital Future Council, liderando iniciativas de cripto en la industria de lo que es el marketing y la publicidad. También es cofundador de Codec.ai, que es una firma tecnológica que utiliza la inteligencia artificial para ayudar a las marcas a realizar contenido de impacto en sus decisiones de marketing. También fue cofundador de MapD, que es la base de datos más rápida del mundo y el primer sistema de motor de analítica de memoria de GPU, respaldado por NEA, NVIDIA y Google. Su CEO, James Tabor, es el CEO de Media Protocol, así como es el CEO de Codec.ai. Tiene más de 10 años de experiencia profesional en publicidad y en derechos comerciales. Desde 2011 ayudó a fundar varias startups de análisis enfocados en usar la tecnología para brindar claridad a la grande cantidad de datos que se usa para comunicarse con los consumidores y cambiar la forma en que los medios realizan su publicidad. Tenemos a su CTO llamado Mark White. Tiene un récord probado en lo que son las visiones técnicas estratégicas de negocios y ha construido equipos impresionantes de ingeniería. Es un líder apasionado con las creencias firmes de que la tecnología existe para servir a los negocios y no en reversa. Igualmente, ha liderado startups y empresas enfocadas a la parte medioambiental y sus resultados son orientados hacia lo profesional. La experiencia tiene experiencia en compañías como Expedia, Camelot y LastMinute.com. Tenemos al arquitecto de blockchain, a Joseph Zepvic. ¿Y a quién más tenemos acá? Bueno, tenemos a Katia Volkova como científica de datos, Julia como científica de datos, a Gillis como backend developer, Mahmoud Hanafi como backend developer, a Met como backend developer, tenemos a Sandra Lagarto como product manager, a Vianney Lemass como diseñador líder, Sebastian Graham como estrategia e investigación y Dan Holloway como líder de operaciones. Bueno, como vemos, pues, ellos juntan gran experiencia en la industria y no es el primer paso que están dando, además de que ya tienen un producto desarrollado con la primera aplicación descentralizada. Además de eso, tenemos como asesores a personas que ya han tenido mucho éxito y que tienen respaldo en el mercado con el que han venido trabajando. Vamos a empezar de atrás para adelante y pues ya conocemos a esta empresa que se llama Quantstamp y tenemos aquí a su CEO que se llama Richard Mann. Es uno de los asesores de este proyecto. Quantstamp es esta empresa que realiza auditorías para los contratos inteligentes en criptomonedas y prácticamente muchas o todas las criptomonedas ahorita están trabajando de la mano con este proyecto. Tenemos a Mark Adams, vicepresidente y cabeza de innovación en Vice. Tenemos a Tech One, inversionista y socio de Cowboy Ventures. Tenemos a Dominic Delport de Javas Group, director de administración global. Tenemos a Kate Cox, CMO de GoDaddy. Y tenemos a Andy Tian, CEO de Gifto. Además, como socios inversionistas, tenemos este proyecto que se llama Watchman. Tenemos a nuestros compañeros de Amazix encargados de la parte de lo que es el lanzamiento de ICO. Tenemos a Kinetic Capital y tenemos a TLDR. En el momento, ellos se encuentran realizando una venta privada por lo cual no han liberado toda la información de la cantidad de tokens que van a ser lanzados al mercado y de los precios. Sin embargo, te puedes comunicar directamente con ellos a través del Telegram y ellos te pueden decir cómo puedes participar. Entonces, amigos, no te pierdas toda la información que vamos a seguir presentando. No olvides seguirme en mi canal de YouTube, Cripto Capital o en Facebook. Dale ese botón de me gusta, seguir ver primero para que no te pierdas todos los videos de las novedades y detalles que van a salir sobre el mercado del blockchain y de criptomonedas. Para todo lo demás, aquí nos vemos. Estamos en contacto. Yo soy Camilo Coles. Nos vemos. Hasta la próxima y hasta luego.